¿Qué pasa si el PLD se ha consumado como la segunda mayoría política en el país? Es que evidentemente el expresidente busca reponer con una línea discursiva de que las elecciones presidenciales ahora son con él. Sin embargo, el presidente Fernández acaba de hacer una movida genial para mí e hizo caer a Danilo y al PLD como unos niños, como unos niños pequeñitos, como diría Mirabal, como unos niños chiquititos en un gancho y los metió al medio. Los metió al medio en una situación estratégica que ahora los repunta y los reposiciona a él. Le voy a decir cuál fue la estrategia y por qué eso le combinó a Leonel Fernández al final. Miren, lo que pasó hoy en el Congreso Nacional con relación a la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, donde la bancada peledeísta acompañada de la bancada del PRD se retiraron del Congreso, no es algo nuevo. Y es verdad que lo hizo el PRM en el 2020, en la última rendición de cuentas de Danilo Medina. Por lo cual, tiene sentido que la propia oposición, el PLD y el PRD para defenderse digan que los PRM no tienen moral para atacarlos por eso porque ellos lo hicieron en su momento. Entonces, eso es verdad. Eso es verdad. Lo hizo el PRM y ahora lo hace el PLD. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que se le ha estado criticando al gobierno y al partido de gobierno que una cosa mal hecha no justifica a otra mal hecha, lo que es peor aún. Todos esos aciertos no hacen un acierto. La excusa banal que han utilizado muchos funcionarios del actual gobierno y el propio presidente ha cometido para mí la pifia, es decir, que los otros hacían peor lo que se le critique que está mal en este gobierno. Entonces, si esa es la bandera que ha estado utilizando la oposición, ¿cómo es que cae ahora en lo mismo? ¿Cómo la oposición ahora justifica el hecho de abandonar el hemiciclo del Congreso en un momento solemne como la rendición de cuentas, donde ellos deben estar ahí porque ese es su trabajo, por eso se eligieron, son congresistas. Y si se criticó eso en el pasado, en el 20, cuando se le hizo a Danilo Medina, los mismos que criticaron eso, ciñéndose al protocolo, al deber ser, al respeto a la democracia y toda esa parafrenaria que se utilizó en el 2020, esos mismos hoy se fueron. Y utilizan la misma excusa que está utilizando el gobierno con los desaciertos del pasado. Entonces, así como los PRM no tienen moral para criticar a la oposición por eso, mucho menos la tiene la oposición para justificar lo que hizo, porque el PRM también lo había hecho. Ahora queda totalmente desacreditada la oposición. Ninguno de esos legisladores que se fueron, con otras excepciones, porque ahí vi al senador de Barahona, José del Castillo, que sí se quedó, incluso hizo una autocrítica, una crítica a su partido, señalando en la red social de Twitter, o ex, que él se quedó como debe ser para poder tener aval, para entonces criticar el discurso del presidente en lo que amerite. Entonces, mañana, cuando la oposición salga a criticar a través de esos legisladores el discurso del presidente, no va a ser el partido de gobierno que lo va a enfrentar. Los va a cuestionar la población en general, diciendo que no estaban ahí, y como no están criticando un discurso que ustedes no tuvieron ahí, que ustedes ni siquiera se sentaron a escuchar. Entonces, dicho esto, para que entremos en contexto, que lo que está mal está mal, no importa dónde venga, y hay que ser coherente en el tiempo. Entonces, eso es totalmente contradictorio para la oposición, y le da una ventaja a Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque Leonel Fernández, tengo la información de que la fuerza del pueblo se iba a unir a eso, y a última hora decidió que no, dejando embaucado al PRD y al PRD, que ya, como se había filtrado eso, decidieron terminar con la estrategia de retirarse. ¿Qué hizo la fuerza del pueblo? Se quedó. Leonel Fernández, astuto al fin, ya no va a tener ese problema, de que la ciudadanía le critique el hecho de que el presidente Fernández, o los legisladores de la fuerza del pueblo, empiecen a cuestionar el discurso del presidente, no así con el PLD o el PRD. Entonces, en ese contexto de la rendición de cuentas del presidente Abinader, entonces ahora, Leonel Fernández va a tener la voz cantante. Fíjense, que aunque ya yo vi que hizo como unas declaraciones a través de su cuenta de ex, la rueda de prensa, y esta es parte de la evidencia de la estrategia y de la premisa que le estoy dando, no la hizo el presidente Fernández. Hablaron, habló la dirigencia, encabezada por muchos legisladores. ¿Para qué? Para que tenga que ser discurso de cuestionamiento de los legisladores de oposición. Así, los legisladores de la fuerza del pueblo van a tener mayor legitimidad para cuestionar el discurso del presidente. Entonces, ahora, el presidente Fernández, con esta estrategia de dejar embarcado el PRD y el PRD de que se fueran al Congreso y él quedarse, de sus legisladores quedarse, el presidente tiene cancha abierta para él criticar con la suficiente moral, ¿no?, política de haberse quedado en el Congreso y haber escuchado la rendición de cuentas del presidente Abinader. Entonces, cuando usted analiza desde el punto de vista estratégico, usted piensa cuestionarse lo siguiente, ¿qué ganaba la oposición con retirarse del Congreso? ¿Cuál es el efecto que eso iba a lograr? ¿Iban a lograr en un momento de un discurso presidencial lo que no lograron en las elecciones pasadas? O sea, ustedes estaban haciendo denuncias durante los comicios municipales, ¿verdad? Y han pasado situaciones con algunas alcaldías que supuestamente han ganado la oposición que luego se han impugnado y están propensos a perder tres de las 17 que habían ganado y no están accionando en consecuencia. Yo veo solamente a la ex senadora Sonia Mateo fajada y en Dajabón por una alcaldía peleando con el gobierno, con el Estado, con la Junta buscando que no le rebaten esa alcaldía. Pero no veo a ninguno de los otros mismos de la oposición del PLD apoyando a Sonia Mateo. Está sola allá, solita. Entonces, ahora en el Congreso se retiran los diputados para irse para su casa. Cuando empiece la ciudadanía a hacerle los memes y a burlarse que los congresistas se retiraron para irse para su casa a beber café o no decir a beber otra cosa para barajar en un día de trabajo tan importante como es el 27 de febrero. Entonces, la oposición por lo menos del sector, del segmento del PLD y el PRD no tendrán otra opción que hacer mutis y quedarse callados porque no van a tener la moral para criticar al gobierno ya que no estuvieron. Entonces, Leonel Fernández le hizo esta jugada a Danilo Medina y al PLD, señores. Y aquí viene, les voy a explicar lo estratégico y lo terriblemente contradictorio para el PLD. Estamos a menos de 90 días, a unos 80 días de las presidenciales. Cualquier error cuenta. un contexto en donde el discurso de rendición de cuentas del presidente de la república a menos de tres meses de las elecciones generales o le suma mucho o le resta mucho. Y eso es carne de cañón para la oposición empezar a criticar durante días o quizás semanas al presidente de la república. Y si ya usted se saca de plano como oposición de esa posibilidad, ¿a quién beneficia eso? A la única persona o al único segmento de la oposición que no actuó de esa forma. En consecuencia, en consecuencia, el candidato presidencial de la fuerza del pueblo es el que se va a ganar esos puntos. Esos puntos que pudiera perder el PRM el presidente Abinader por algunas situaciones que informara ahí que la población no esté de acuerdo, lo va a capitalizar ¿quién? ¿Quién sí puede hablar? ¿Quién sí tiene moral para criticar eso? Que ahora mismo va a ser Leónel Fernández y no el PLD. Recuerden, no estoy hablando de moral política, de que porque fulano sea mejor que el otro. No, no, no. Estoy hablando en el contexto de la rendición de cuentas del discurso del presidente Luis Abinader. Y, en contrapropuesta, aparecerán algunos actores del PLD como José del Castillo que sí podrán hablar y la gente no los va a acordeonar que posiblemente también se lo cuestione pero su partido se retiró. Entonces va a tener que empezar José del Castillo a defender a su partido mientras la fuerza del pueblo de Leónel va a poder atacar al gobierno del presidente Abinader por el discurso. Entonces, esta movida estratégica que no la vio venir Danilo que estaba siendo muy sagaz hasta ahora se la pudo encestar Leónel Fernández de una manera magistral. Magistral porque cayeron pero fue para mí muy sosa simplemente vamos todos que sí que sí que sí y a la hora no entonces se devuelve la fuerza del pueblo pero el PLD y el PRD no tuvieron el tino de detectar eso y también de volverse y quedarse en el Congreso a escuchar el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Recuerden suscribirse darle me gusta y compartir mi contenido para seguir creciendo y le sigan llegando más personas pero sobre todo también recuerden activar la campana de notificaciones.